En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la denuncia que realiza Exxon Emerson Guaranca quien el día de hoy mencionó que la policía estaría buscando de echarle la culpa solo por haber llevado un chaleco verde el día que salió a hacer sus manifestaciones mencionó que él no ha cometido ningún delito estarían acusándole de haber quemado el carro policial y que también habría realizado disparos mencionó que fue detenido arbitrariamente por la policía han dicho que la policía no tiene ninguna prueba para incriminarlo soy inocente de lo que me acusan mencionó Exxon Guaranca de 22 años de edad esto ocurrió pues el 7 de enero también mencionó su abogada que van a denunciar van a denunciar a estos malos policías porque habrían cometido pues delitos de lesa humanidad han dicho que le habrían hecho oler el gas lagrimógenos vamos a escuchar vamos a escuchar pasajes de las manifestaciones que dio a este caso fue la abogada de Emerson Guaranca muy bien amigos de Pachanoma Radio estamos con Emerson quien ha sido recluido en el penal a capilla tras acusación de disturbios se le ha salido libre vamos a escuchar su reacción de los hechos injusto injustamente yo sí participé el día 6 de enero en la manifestación pero prácticamente acá en el centro yo en ningún momento estuve por el aeropuerto a mí me detienen por el simple hecho de haber llevado un chalequito verde el 6 de enero protestaste ¿cuándo te detienen? el 7 de enero ¿el día 7? sí ahí me detienen el 7 de enero por el simple hecho de llevar un chaleco verde similar a que tienen un video los objetivos policiales y me detienen por eso me sindican me sindicaron que yo había disparado pero eso no es cierto me culparon de muchas cosas que yo había lastimado policías que yo he lanzado objetos contundentes de que yo había quemado el gaspil pero eso no es así yo participé en la manifestación pacíficamente acá en el centro y eso es por el centro nunca estuve en el aeropuerto inclusive además en el video en el que se me acusa supuestamente de que yo había disparado a villanas se observa que el joven de chaleco verde que está ahí no dispara nada el que dispare es otro ahora ¿en qué condiciones te liberan tal vez después de estar en el penal? a mí me liberan con libertad condicional voy a seguir mi proceso en la calle por tres años nadie yo creo que lo que hicieron conmigo es injusto así como también creo que hay muchos casos a nivel nacional ¿te quieren responsabilizar por todos los daños? a mí me quieren responsabilizar por todos los daños hechos que yo no he cometido en ningún momento a mí la policía nacional en el momento de mi atención me obligan a reconocer que yo he sido el que ha quemado el Caspir o el que ha disparado ¿te han amenazado? los policías a mí en el momento de mi detención me dijeron que reconozcan que yo he sido que si no me iban a golpear inclusive ahí me amenazaron de muerte me dijeron que matamos ahorita no pasa nada nosotros te botamos allá en la torretera eso fue cuando te detuvieron ¿en qué intersección en qué zona te detienen a ti? a mí me detienen por el aeropuerto por el aeropuerto en la avenida Independencia en la avenida Independencia ¿por ahí en tu casa o qué hacías? yo estaba ahí llevando a mi pareja mi pareja vive por ahí yo me estaba llevando a su casa y es ahí cuando los efectivos policiales vienen alrededor de 15 o 20 policías los efectivos policiales vienen y me detienen me obligan a arrodillarme incluso creo que hay un video sobre el día que me obligan a arrodillarme me dicen yo soy tu Dios tú tienes que arrodillarte ante nosotros nosotros si queremos te mandamos y no pasa nada o sea te han humillado me han humillado ¿a qué horas te detuvieron? ahí me detienen a las 2 de la tarde ¿2 de la tarde? así es ¿te llevaron inmediatamente a la comisaría o cuál fue el procedimiento? nadie se quería hacer cargo de mí me metieron al aeropuerto dos horas después y estuve arrodillado ahí desde las 2 de la tarde hasta las 4 y estuviste arrodillado ahí sí muchas y yo siempre llevo te encierran en el aeropuerto me metieron al aeropuerto había como que 15 15 jóvenes más que estaban detendidos ahí ajá junto contigo sí ya ¿a todos los golpearon? golpearon a todos ya nos maltrataron nos volvieron nos echaron con agua nos obligaron a a unir el gas lacrimógeno que ellos tenían ahí o sea es decir han 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 sacado la bomba lacrimógena no es cierto ¿les han obligado a aspirar ese humo? no han aspirado si nosotros no aspirábamos nos bloqueaban más ¿y qué y qué decían para hacerlos aspirar el humo? lo que ellos nos decían era aspira concha tu madre si no aspiras te va a sacar tu mierda ni que te pares no voltees claro eso es lo que me dijo ahora ¿has sido torturado? ¿podrías decir eso? prácticamente fui torturado ¿y a esto? ¿cuánto tiempo has estado en esa condición? hasta las 9 de la noche ya ¿eso fue al interior del aeropuerto? al interior del aeropuerto ya junto contigo ¿cuántos jóvenes más había? no solamente estabas tú no habían 15 personas más 15 personas más jóvenes jóvenes ya y ahora solo a ti te dan entonces tal vez fueron ¿pruebas tenían Edson para detenerte? ellos no tienen ninguna prueba solo se basan en un chalequito verde que aparece un joven en un video y como yo también tengo un chaleco similar a ese me detienen por ese por ese motivo me detienen simplemente por el chaleco ¿qué pides ahora? yo lo que pido es que se investigue el mismo caso yo soy inocente de todo lo que se me acusa yo no tuve nada que ver con lo que se me acusa a mí yo soy inocente de todo claro yo sí participé en la manifestación pero pacíficamente luego de en ningún momento que me despido disparé algunas avellanas nada yo no hice nada de esas cosas luego de que te tienen hasta promedio 9 de la noche ahí en el aeropuerto luego ¿qué sucede? cuéntanos ahí ya a las 9 de la noche nos trasladan para la comisaría que queda cerca en Plaza Vea San Martín ya a los 15 a los 15 ya nos meten a la comisaría a todos en Marrocaos y empiezan a tomarle la declaración de las demás personas que estaban ahí y empezaron a soltarlos pero a mí no ahí no retuvieron ahí te siguieron torturando o ya fue todo conforme a ley por así decirlo hay algunos uno que otro destructivo policial venía y me amenazaba ahorita te notemos al baño te vamos a sacar la mierda o sea ¿tú has podido identificar a estos policías para poder de alguna manera iniciar una denuncia porque lo que te han sufrido es tortura es una manera si me va contra los derechos que conocemos no porque cuando nos dejaban levantar la cabeza para los supernos en todo momento teníamos la cabeza la chada pero digamos eran policías de Juliaca o eran policías ¿qué has percibido? el Dejo tal vez ¿eran juliaqueños o eran por el Dejo tal vez que eran del norte o de otros lugares? policías de acá de Juliaca muy bien vamos a conversar también con el amigo de los sitios y en este proceso de quien la abogada no pueda un grupo de abogados que han estado apoyando ¿no? si nos puede tratar también de los procesos que se ha seguido en favor del joven ¿no? en este caso si justamente lamentablemente pues tenemos conocimiento de que Edson Emerson Escobar Guaranca había sido privado de su libertad básicamente desde el día 7 de enero de 2023 lamentablemente se ha llevado en su contra un proceso por flagrancia aparentemente por el delito de disturbios contemplado en el artículo 315 del Código Procesal Penal es a raíz de ello y al informe propiamente de la Policía Nacional y la calificación previa que hace el Ministerio Público que en este caso en particular pues dicta una medida preventiva una prisión preventiva de nueve meses propiamente lo que a nosotros nos sorprende es que nosotros tomamos conocimiento de esta detención el día 9 de enero propiamente del año perdón el día 11 de enero 11 de enero del año 2023 y nos enteramos a raíz de que justamente la madre del joven conjuntamente con sus familiares sale por los medios de comunicación solicitando apoyo indicando que su hijo estaba con una prisión preventiva de nueve meses nosotros como abogados como ustedes pueden ver son mucha cantidad de colegas que están sumando ciertas defensas de manera adhonore hemos estado preguntando de manera constante si en las comisarías había detenidos o no había detenidos y la respuesta que nos daba la policía nacional del Perú era que no había detenidos entonces a raíz de ello es que este caso para nosotros fue una sorpresa el defensor que venía asumiendo inicialmente el caso pues era el defensor público que tenía la obligación de informar si no es a los colegas de todo caso pues a la defensoría de la existencia de una persona en cual recaía una solicitud de prisión preventiva lamentablemente no fue así la forma de proceder este colega lamentamos este comportamiento sobre todo lamentamos el actor del ministerio público porque para solicitar una prisión preventiva el código procesal penal es muy claro en el artículo 268 requiere la existencia de fundados y graves elementos de convicción requiere la existencia de que la pena sea superior a cuatro años asimismo de que existe un peligro de fuga obstaculización etcétera ello no somos los antecedentes como tal entonces debemos de entender que el solo hecho de decir que existe una manifestación de un efectivo policial y un acta de intervención pues no puede ser considerado como fundado y principalmente como grave elemento de convicción entonces es por ello que nosotros de manera oportuna es más el último día del plazo que nosotros tenemos para interponer el recurso de apelación presentamos el recurso de apelación y es para nosotros lamentable enterarnos la situación y gracias a Dios se ha llevado a cabo la audiencia de apelación ¿Qué acciones legales continúan ahora doctora? en principio definitivamente nosotros como colegiado corporativo jurídico vamos a realizar las respectivas denuncias como ustedes ya lo han indicado por tortura no por delitos de discriminación y entre más porque es evidente si una autoridad una policía nacional la policía nacional del Perú como cualquiera de los ciudadanos puede realizar una retención o detención la policía hará detención como tal en casos de delitos de declaración como presuntamente existió en el presente caso pero eso no significa que la policía nacional del Perú o las autoridades puedan infringir en contra de las personas o los ciudadanos medidas como por ejemplo la tortura si una persona ya está detenida que necesidad existe de humillarlo como ser humano obligarle a ponerse de rodillas y sobre todo a decirle que tiene que aceptarlo que son sus dioses términos que han utilizado que para nosotros es denigrante como persona aunado a ello lo han llevado a un lugar en el que han continuado este acto de tortura en el que le han agredido al joven le han obligado a oler o consumir como él refiere la tortura o la ola entonces son conductas lacrimógenas esa evidencia pues el mal proceder de nuestras autoridades y este es un mensaje que queremos enviar nosotros los abogados estamos aquí para defender principalmente los derechos fundamentales de las personas aunado a ello tenemos el compromiso de la defensa de la democracia en nuestro país y no vamos a permitir definitivamente que se comentan estos tipos de abusos y sobre todo nos sorprende como es posible que haya representantes del ministerio público quienes tienen la obligación de defender la legalidad y principalmente los derechos fundamentales de una persona quienes realizan este tipo de investigaciones parcializadas porque si yo como fiscal tengo una grabación una grabación en el que yo puedo ver a mi detenido humillado arrodillado corresponde también pues hacer las diligencias de investigación en relación de ese hecho no solamente es decir que dice que disparó una avellana y es cierto lo que el señor acaba de afirmar es cierto de la visualización de esa grabación que ha proporcionado la municipalidad de Juliaca se puede apreciar que el presunto el joven que presuntamente habría disparado el que tenía un chaleco verde en ningún momento realiza un disparo de la avellana sino a su costado aparece otro hombre de contextura robusta vestido de negro quien sería la persona que habría disparado entonces no podemos pues indicar de manera tan irresponsable a cualquier ciudadano que ha cometido o no ha cometido un delito como tal ¿ha habido irregularidades en este proceso? definitivamente si ha habido muchísimas irregularidades el código establece que una detención si tu la realizas no debe de superar de 4 horas culminada esas 4 horas o antes de las 4 horas tiene que ser puesta a disposición de la policía encargada de realizar las diligencias como tal ¿cuánto tiempo ha estado intervenido esta persona? desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche aproximadamente ¿cómo justifican ese proceder? ¿cuál es la justificación que tiene la policía de por qué se ha demorado tanto tiempo? ¿y qué han hecho en ese tiempo? definitivamente pues lo han amedrentado lo han cometido delitos de lesa humanidad en contra de esta persona ahora doctora su patrocinado ha comentado de estos actos de tortura al fiscal que le ha podido tomar la declaración ¿le ha tomado la declaración? lamentablemente pues el abogado que asumió el caso en primer momento el abogado de defensa pública de defensa pública había recomendado que el señor guarde silencio ¿no? lo que nos indicó el señor bueno es un derecho es un derecho no puede ser uso de su contra definitivamente sin embargo o sea fuera de la comunicación expresa que pudo haber dado a mi defendido también es cierto que por los medios de comunicación por las redes sociales circulara un video que es público de conocimiento público en el que se tenía a esta persona con el chaleco verde arrodillado ante la policía nacional del Perú y no solamente eso sino que al costado de la policía se encontraba presente un representante del ministerio público entonces la pregunta es si yo como fiscalía puedo enterarme de la noticia criminal por cualquier medio un mensaje una llamada una noticia de repente en el Facebook o los medios de comunicación y si yo sé que se trata de mi defendido o se trata de mi intervenido pues también tengo que tomar acciones que corrijan ese comportamiento y no se ha hecho eso evidencia que pues la poca parcialidad del ministerio público lo que nos dice por ejemplo había una fiscal propiamente cuando estaba en su patrocinado arrodillado de identificación de la fiscal que estaba presente pero si existía una fiscal en presencia o en el momento en el que se estaba cometiendo esta humillación en contra de esta persona entonces para nosotros esto es un acto lamentable y lo que más lamentamos nosotros en la audiencia de apelación que tuvimos no vamos a referir el nombre del fiscal que estuvo en esa audiencia de manera muy irresponsable les indicó que sería este joven de tan solo 22 años el responsable de las tantas muertes en la ciudad de Juliaca desde cuando podemos culpar a una persona que nada tiene que ver en esto tengamos presente también que de manera particular el señor Edson Emerson Escobar de estar en una protesta eso es un acto legítimo cualquier persona puede ejercer el derecho a la huelga y el derecho a la protesta como tal lo que no se puede hacer definitivamente es ejercer la violencia definitivamente sí pero no se puede reprender con esta desproporcionalidad de hacer uso de armas de fuego o en este caso en particular ejercer violencia ya psicológica y tortura en contra de una persona así no se debe de reprender a la población esa no es la forma correcta de reprender queremos detener a todas las personas que causan disturbios perfecto deténgalos pero también detengamos a todas aquellas personas que han incumplido sus deberes y han causado la muerte de tantas personas que no son los particulares son prácticamente pues propiamente las autoridades el dictado de prisión preventiva también se ha dado en tiempo récord ¿qué explicación le dieron al lamentablemente nuestro código es así el artículo 268 establece claramente existe pues un procedimiento que es cuando tú recibes la solicitud de prisión preventiva tienes 48 horas para resolver eso entonces toda prisión preventiva cumple con ese requisito que tiene que ser rápido inmediato porque tampoco se puede detener a una persona sin una resolución propia entonces yo trato de justificar la labor del juzgado porque también cuestionamos la labor del juez de primera instancia no es posible pues que viste prisiones preventivas como si fueran las reglas la regla es que toda persona investigada asurba su proceso en libertad las excepciones que se dicten medidas coercitivas de carácter personal como sería la prisión preventiva en este caso digamos este señor no es acusado en la parte civil pero que pasa con los acusados de la parte policial porque por ejemplo con los que han tirado piedra a una vivienda con los que de alguna manera han golpeado a una madre de familia que ha sido una denuncia pública no se tiene avance de estos casos que dan un que dan un poder de la prisión lamentablemente nos llama muchísimo la atención justamente esta evidencia por la desproporcionalidad que existe y la imparcialidad o la parcialidad que existe en nuestras autoridades como el ministerio público y demás instituciones porque ciertamente lo que esta dice nos sorprende que se investigue al ciudadano de manera inmediata es más se sabe que ha habido personas infiltradas que han estado sembrando avellanas pirotécnicos y demás pero las autoridades pretenden hacerse los ciegos y los sordos ante esta noticia esto para nosotros es muy pero muy lamentable y como cuestionamos los abogados como cuestiono por ejemplo un acta de intervención tenemos un caso de una detenida que estuvo detenida gracias a Dios de lograr su libertad también pero la gran pregunta es ¿cómo cuestiono un acto cuando la fiscalía por ejemplo me encuadra un proceso inmediato porque cree que tiene todos los elementos de convicción y limita el derecho de defensa de las personas ¿en qué tanto yo cuestiono un acta? justamente por la etapa intermedia pero con la infuación de procesos inmediatos limitan este actuar de los abogados en consecuencia limitan pues también el derecho de defensa de todas las personas en general y nos sorprende es obvio el Poder Legislativo también ha planteado una propuesta de ley en la que se pretende incorporar nuevos delitos como es el vandalismo artículo 115 asusamiento y no sé cuántas figuras más que pretenden introducir dentro de nuestra normativa subjetiva o nuestro código penal lo que evidencia pues la represión como tal ¿no? correcto muy bien también estamos acá con otros doctores señor Velázquez por ejemplo usted ha indicado que se tiene otro caso además de este ¿no? hay un menor de edad y otra persona más acusados de posiblemente tener pirotécnicos en su poder comenten acerca de este caso efectivamente y el caso que le estaba comentando este caso es del 13 de enero donde dos personas uno menor de 16 años y otro joven de 19 años han sido pues como quien dice han sido sembrados como le estaba indicando en las imágenes nosotros hemos podido acopiar ellos nos estaban portando en un momento un costal en el que supuestamente existía la cantidad de más o menos 10 paquetes de avellanas pero lamentablemente pareciera que la justicia para aparentar los hechos que han cometido finalmente pues están sembrando y tratar de culpar a otros pero lo cierto lo cierto es que no es así estamos también en esos casos estamos acompañando a otros compañeros por estas justas luces que nos los consideramos ahora necesitamos que el ministerio público sea totalmente imparcial ¿está ocurriendo esto? el ministerio público debería ser imparcial no queremos dudar de su actuar de ellos a la larga a la larga todo se va a saber pero necesitamos y queremos pensar que el ministerio público actúe con imparcialidad correcto muy bien doctor muchas gracias entonces se tiene este caso que se continúan también otros casos aquí en la provincia de San Román en referencia a este caso que en donde este ciudadano de nombre Edson ha sido recluido de forma inmediata en el penal la capilla ha tomado su libertad el día de ayer a partir de las 7 de la noche y son estos abogados quienes de alguna manera han entablado su su defensa y han podido liberarlo a través de algunas diligencias que se han desarrollado también y la recabación de medios probatorios para de alguna manera digamos hacer caer en principio esta tesis fiscal que se ha presentado en acusación a este ciudadano aquí en la provincia de San Román entonces información que compartimos con ustedes y para todos los amigos de Pachama Radio desde Juliaca Reynando Pumba de Pachama Radio la voz del surandino no se pierda de la sintonía de Pachama Radio muy buenos días